Los que van para Estados Unidos dicen que descansan, no. Pero los que van caminando, por el desierto sí, Nereida. Ah, por el desierto sí, pero como yo no pasé el desierto. Por el desierto dicen que sí. Y lo más jodido que hay anoche, les lleva a Judas. Esto que hemos caminado ahorita no es nada de nosotros. No tienes que estar dormido, dice, porque Peleros es una serpiente o un escorpión, como hay escorpiones ahí, gracias. Este es el lugar donde estamos ahorita, aquí es limpio. Ojo, es así. Es como hemos caminado de ahí para allá. No lo limpian ni nada. Imagínense usted, Nereida, Yasmín, cuánto hemos caminado. No es nadita y se siente con dolor. Bueno, por lo menos yo siento dolor de cariño. Como no caminaba, animada. Es que no camino casi. Yo no camino. Ah, por eso es la pata. Porque me va a los reyes. Ah, eso bien. A vos, te vean las patas. Es que no caminamos nosotros, no caminamos. No caminábamos caminando. Uh-huh. Es como no salimos caminando. Antes y todo esto, hasta allá llegábamos, no a Puebla. Hasta por allá llegábamos, no es pasa. Hasta allá. Hasta por allá está el estero de la garepa. Hasta una casa. Ahí veníamos con los bichos todos, hasta piñicos. Es más arrancar por todo. Ese pa de mango así se volaba. Sí, sí, le damos riato. Una vez, Nuto, ahí se ralió los volados, bro. Ahí se quería subir. ¿Quién? Nuto. Sí. Ahí se ralió por ojo de los operados. No, mentira. Es que yo no lo llamé, bro. No sé dónde, pero se ralió. Ya me lo se raliaba. ¿Quién? ¿Quién se ralió más cine, bro? Miren que se raliaron los volados. No, no fue nadie. Bien, pero la ve... Ah, no, ya sé quién fue. Pero no fue el hondón, bro. Yo pensé que los bichos eran que andaban en el canal, pero no, ya me acuerdo ya. Yo sí he visto sopes aquí muchas. ¿Sope? Ustedes van a morir ahora ya el hundillo. Sí, el hundillo por ahora llega el olor a las muertes. ¿Cuándo? No, va a ver. Está buena, chancho. ¿Cómo que va a nortear hasta el hielo? Mira, es que sí, joder. Queremos escuchar el chambre. No digo, no se ponen. No escuchan la voz de nosotros, no sé lo que están hablando. Sí, me ha pasado. Ya me han contado cosas que estamos hablando al privado. ¿Al privado? Al privado que está apuntando la vez. Y dice que ellos fueron su ponen. Yo que ya estoy gorda, pero yo me siento cansada. Es que falta de caminar. No, pero yo he estado caminando últimamente. Allá me iba a Perú. Hola, la moto para la huevona. Baja la tienda y no hay niña en la moto. Baja donde la niña norma en la moto. Ni en la moto. Baja ahí a traer un limón de Don Toño a robarle y baja en la moto. No, es que bueno. Fíjate que sí, se hace huevón cuando tiene moto. Yo le dije a mi mami, pues. Palabra que sí. Mami, me hace falta la moto. Porque con ella me nos íbamos así para el río caminando. Y yo le dije a mi mami, me hace falta la moto. Lo perro que te quede sin moto. Ahí es lo que sí. Ya está acostumbrado. Ahí va a estar lo serio. Fíjate que yo ahorita, créeme, que me he sentido fatal. Pero ya la estoy superando yo. Porque se acostumbra a uno, ¿eh? Yo me acostumbré a la moto, al carro. Pero vamos para arriba primero y yo jodiendo para otra. Ajá. Ahí vamos poco a poco. Aguantándolas, socándolas y no uno... ¿Te acostumbras a andar a pie? Ajá, sí. A estos días, sí. Y es mejor andar a pie a veces. Pero para un mandado así, sí lucen lejos. No, ajá, o sea, son útiles porque para cualquier mandadito, o sea, urgente, rápido. Sí, pero ya caminar ahí en que sea... Para ir a un lugar cerquita. Caminar. Está bien caminar. Y para ir al bar. Y dolor me va. Ay, a vos también te está bajando la mala circulación, va. A mí me está previendo. Hecho leña yo de la mala circulación. Tienes que caminar, cabal. A veces dice uno, a veces por los problemas que se hacen, va. Ajá. Este, se hacen tantas cosas en la mente y piensa tantas cosas y eso hace que uno se enferme. Y llega a las enfermedades. Y digo yo, a veces uno sí es punto por enamorarse y... Cabal, hasta hoy estás entendiendo. Ajá. Uno mismo, ajá, uno se hace leña, pues uno se va a morir, va. Uno mismo se está... Porque eso de enfermedades es psicológicamente, va. Son psicológicas las enfermedades. Pero a veces sí. Se hacen por pensar, o sea, todo. Pero ves, de hecho, a ver, hay gente que te dice un montón de cosas y no sabe que vos cómo estarás, o sea, vas a resultar y todo eso. O sea, que la persona que está enfermando siento que es mejor que te dé aliento a una persona y no estarte enfermando, estarte, ¿me entiendes? Más jodiéndote. Ajá, más jodiéndote. Ajá. Pero ahí depende siempre de uno mismo. Ajá, claro. Quedó con una cosa que me diga o alguien de ustedes, yo no me lo puedo agarrar. Sí, es que viera. Porque yo sé que me va y me vende. ¿Cuándo me voy a estar negando? Bueno, señores, estamos acá descansando porque ya caminamos como 24 kilómetros de aquí a Cara Sucia. Y ya estamos jodidos ya. Es que nosotros solo en carro y en moto, igual que ustedes solo en moto, pasa, dice que va al baño el moto, que la lleve su hermano. No, si uno deja de huevón, así no estoy llenando la derecha como no tenemos. Yo me voy a dormir el otro día, no hay tuc-tuc, yo me voy caminando a Cara Sucia, no hay tuc-tuc. ¡Ele! ¡Ah! ¡Quién pucha que me habló de ella! A ver. Sí, sí, sí. Pero es por la calor. ¿Por qué? Yo me voy a decir en eso de aquí. Entonces, aquí. Es por la calor. Yo que la que da lo 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 que da. Está bonito andar caminando a las 12, ¿eh? ¡Qué, ya está! ¡Voy, se lo que da! Son dos estrofas que la verdad marcan tu vida. Es que ella y un solo se atira ya al deslice se atira ella. Voy a buscar otro amor que te arruinaste en mi vida golpeando mi corazón. ¿Por qué? Le echa a la boca. Ay, esa babosada aquí que le caiga a uno así pelada aquí por el labio. Sí, va. Pero tú Que me has dado Los golpes en el corazón Cucharón Las heridas Me jodiste el calzón Buscar otro amor Casi arruinado ¿Para qué buscar otro amor? Muchos más los ojos Más los enfermos Le inflan el volado Le inflan el corazón El colon Le infla No, no te las has enfocado No te preocupes Marta No, es que es normal Andamos aquí de Pues sí, en el monte Que en la ciudad Coméntenos ahí si usted prefiere la ciudad O el campo ¿A qué estamos en el campo, señores? Yo sé que ustedes quisieran andar aquí Donde andamos nosotros Será porque no hemos nacido En zonas así de campo Y bueno, depende La costumbre Porque yo la verdad Ahí en la ciudad Siento que me Me frustra mucho Mucho El escuchar bulla Por todos lados Los carros Siento que No sé No es como Sentir el silencio O el cantar de los pájaros Te relajan Relajado Y nada Te joder Sí, eso sí Ella habló aquella Pobrecita La tiene bien vinculada Una foto Las dos ahí Las dos ahí como Ven aquí rápido Ven aquí rápido Baby sana mi dolor Ay, aliós Ay, aliós